El Tribunal Supremo Británico decide hoy si extradita a Suecia al fundador de Wikileaks, Julian Assange. Siete jueces deben tomar la decisión. Assange, detenido en diciembre de 2010 y en arresto domiciliario, es reclamado por la justicia sueca por supuestas agresiones sexuales contra dos mujeres. Este antiguo fiscal sueco dice que nunca antes había visto que una decisión de extradición tardara tanto tiempo. Lo cierto es que puede alargarse todavía más, ya que Assange podría acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para impugnar la legalidad del mandato de detención europeo lanzado por Suecia, emitido por un fiscal y no por un juez. Sus abogados temen que de ser extraditado a Suecia luego sea transferido a Estados Unidos, donde podría enfrentarse a la pena de muerte por divulgar secretos de Estado.